Presentamos La Palabra del Pastor con Monseñor Marco Antonio Cortés Lara Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor Bienvenidos a este programa semanal La Palabra del Pastor En esta oportunidad iniciamos la Semana Mayor, la Semana Santa Con esta celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor Damos inicio a esta gran celebración, centralidad de nuestra fe Que nos va a conducir a la Pascua del Señor Resucitado Iniciamos estos días, esta semana, con ese deseo grande de vivir Lo que en estos días de la cuarentena cuaresmal Nos hemos ido preparando Hemos vivido estas cinco semanas cuaresmales Con el deseo sincero de llegar a esta semana Con un corazón contrito y humilde Con un deseo de tener el alma despierta y no dormida El corazón deseoso de reconocer a Cristo como nuestro Señor Nuestros sentidos despiertos Al igual que María Magdalena Que después de escuchar la voz del Señor Le supo decir, Maestro Que también nosotros A la voz del Señor En cada celebración Cuando escuchemos Su palabra Lo que Él hizo Lo que dijo Lo que sufrió y soportó Los dolores de la cruz Podamos también nosotros decir Señor mío Y Dios mío Eres mi Maestro Eres mi Rey Eres mi Dios Eres mi Salvador De poco serviría Que nos abocásemos A estas celebraciones litúrgicas Muy sugestivas Y que se dan una vez al año Como la procesión de los ramos En la cual hay una gran acogida Por parte del pueblo de Dios Y una gran afluencia En los templos en todo el país Lo mismo dígase Del lavado de los pies El día jueves de la institución de la Eucaristía O también En los oficios del Viernes Santo La adoración de la Santa Cruz En esa liturgia Del Viernes que no es Misa El único día En donde no se celebra la Eucaristía O el día sábado Con la Vigilia Pascual Y con las Con el Lucernario Con todos esos signos Visibles De la victoria de Cristo En ese sábado por la noche De nada serviría todo esto Digo yo Si es que No recorremos Estas celebraciones Con el espíritu De escuchar al Señor Que nos habla Y sobre todo De poder Reconocer Que Cristo Es El que ha dado La vida Por nosotros En la lectura La segunda lectura De la misa Del Domingo de Ramos Ya en la En la celebración Propia Se va a leer El texto Del apóstol San Pablo A los Filipenses Que dice lo siguiente Cristo a pesar De su condición divina No hizo alarde De su categoría De Dios Al contrario Se despojó De su rango Y tomó La condición De esclavo Pasando por uno De tantos Y así Actuando Como un hombre Cualquiera Se rebajó Hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte De cruz Hasta aquí Corto El pasaje Porque continúa Luego Para advertirnos Como va a terminar Esta decisión Del Señor Pero En estos versículos Leídos Está precisamente La intención Del Señor En primer lugar Nos dice Pablo Que Cristo No alardeó No presumió De ser Dios Sino que Escondió Esta condición Divina Al hacerse Hombre Se despojó Dice De su rango Y tomó La condición De esclavo ¿Por qué? Porque esclavos Estábamos Todos Del pecado Y así pasó A ser uno De tantos Un ordinario Por decirlo así Y actuando Como un hombre Cualquiera Un hombre Que había Escondido Su condición Divina En la condición Humana Se rebajó Hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte Oprobiosa Indominiosa Como la muerte De Cruz Cuando Uno Lee Una novela Policiaca Una obra Va a una obra Teatral O una película Lo que menos Le gusta Es que le cuenten El final Quiere vivir El suspense El suspenso Quiere saber Quiere saber Cómo se va A desarrollar La trama En cambio Nosotros Los cristianos Cada año Que venimos A la celebración De la semana Santa Ya no sabemos El final Ya conocemos Que efectivamente Si hay un jueves Hay un domingo De ramos Cristo ingresa A Jerusalén Sentado En un pollino Lo aclaman La gente Y le dicen Gloria a Dios En el cielo Igual Que cuando ingresó A este mundo Siendo niñito Pequeñito Y luego Va a ser Condenado Va a ser Ultrajado Va a ser De una manera Castigado De una manera Terrible Y todo ello Y luego Va a subir A la cruz Y va a morir Dejando hasta Su última gota De sangre Aquí en esta tierra Y luego Va a resucitar Todo eso Nosotros Ya lo sabemos O sea Como que Ya el suspenso Ya ese Drama Que vivieron Los primeros Los que Fueron Protagonistas De esta Realidad De este Acto Redentor De Cristo Ellos tuvieron Que esperar Hasta el último Y se resistieron A creer Que El crucificado Estaba Resucitado Tal vez a nosotros Nos invade La rutina Y la costumbre De los hábitos Religiosos Para emocionarnos Por un momento Para Tal vez Llorar Un momento Pero No tenemos Esa Carga De responsabilidad Que tuvieron Los cristianos Cuando Vieron Que su maestro Lo mataba Nosotros Ellos no sabían Aun cuando Les había dicho Se resistían A creer En eso De la Resurrección Entonces Ellos tuvieron Que Dejarse Transformar Por el Evento Redentor De Cristo La pregunta Es Nosotros A distancia De más De dos mil Años Vivimos Con el Espíritu Del drama De un Hombre Hecho Dios Dios Que se ha Hecho Hombre Y que ha Dado su Vida Por nosotros Lo vivimos Así No será Que tal vez Ya estamos Acostumbrados A que Cristo Muera Cada año No será Que ya Estamos Acostumbrados A tener Una especie Como dicen Más de uno De hacer Catarsis De buscar Una especie De un Descanso Algunos Lo hacen Yéndose a la Playa Acogiéndose A un Paquete Turístico Inclusivo Yendo A aquellos Lugares Donde se celebra La Semana Santa Pero como Un simple Turista Hoy no se Tiene ningún Empacho No se Tiene ningún Pudor A decir Precisamente Te invitamos A Ayacucho Para que viva La Semana Santa No, no se vive La Semana Santa Se va como Turista A ver Y lo primero Que se lleva Es la Cámara Fotográfica Para poder Tomar Las escenas Y reírse Y estar ahí Y decir Que bonito Han salido Las imágenes Que bonito Que bonito Que ha estado La Semana Santa Pero no Ha sido Un protagonista Tenemos hoy Queridos hermanos Tenemos la dificultad Grande De no sentirnos Nosotros Responsables De la muerte De Cristo Tenemos hoy La dificultad De comprender Que Cristo Ha muerto Por nosotros Hace poco El Cristo Crucificado De la catedral Fue limpiado Y Ahora está Muy bonito Pero para muchos Le impresiona Y dice Ay Este Cristo Muy sangriento Tiene mucha sangre Me da miedo Uy Que impresión Da Este Cristo Efectivamente Era lo mismo Que decían Los discípulos Cuando vieron A su maestro Crucificado Como iba a resucitar Uno que lo habían Matado De una manera Tan cruel Y ellos Habían sido Testigos Del costado Abierto De un cuerpo Tan Castigado Por los azotes Por los flagelos Por la cruz Por las Por las bofetadas Por la corona De espinas Por los salivazos Por los golpes Y a nosotros Nos escandaliza Un cruz así Un crucificado Tan doliente Un crucificado Tan adolorido No lo soportamos No lo queremos Queremos pasar rápidamente A un Cristo Resucitado La semana santa Nos tiene que llevar A reconocer Esta Realidad Que Dios ha dado La vida por mi Y efectivamente Cada azote Cada golpe Cada empellón Cada caída Cada espina Penetrada En su cabeza Es Por mi Si yo No quiero admitir Porque podría decir Pero Y para que tanto Sufrimiento Era necesario Solamente La persona Que ama Es capaz De entregar Entregarse Sin medida Solamente Una persona Que ama Sin condiciones Puede hacer Estas locuras De amor Y quizá En el fondo Tengamos que decir Señor No me ames Tanto Porque me da Miedo Porque sé Que tengo que Responder A tu amor Y no estoy Dispuesto A entregarme Tanto Como tú Te has entregado Esa es la verdad Esta es El gran escándalo Que produce Cristo Ahora Al celebrar Su pasión Su muerte Y resurrección Que nos Escandalizamos Que nos Ha llamado Tanto Porque yo No estoy Dispuesto A dar Mi vida En respuesta A la vida De Cristo Nos alegramos Que sí Que el Señor Nos ame Nos quiera Nos haya redimido Pero daría la impresión De que yo no quiero cambiar Que estoy muy bien Instalado Que estoy muy bien Así Que me siento A gusto Con una entrega Mediana Mediocre Que me siento Contento De ser El cristiano Que soy Un cristiano Dominguero Un cristiano Octubrero Un cristiano Del mes de septiembre Un cristiano De las cruces Un cristiano Del mes de mayo Un cristiano De la virgencita De Chapi Un cristiano De una celebración Patronal Estoy contento Así Me siento Orgulloso De ser así Como diciendo No me saquen De mi estatus Yo estoy así Bien No quiero dar más Entonces Esta expresión De Pablo Cristo A pesar de su Condición divina No hizo alarde De su categoría De Dios Al contrario Se despojó De su rango Y tomó La condición De esclavo Pasando por uno De tantos Y así Actuando Como un hombre Cualquiera Se rebajó Hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte De cruz Tendríamos que estar Leyendo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Este texto Paulino Para que se nos Quede impreso En el corazón Y en el alma Que nuestras respuestas No son La respuesta De una persona Que se reconoce Redimida por Dios Que se reconoce Que Dios Que Dios Ha entregado Su vida Por eso Las respuestas Se dejan esperar Por eso Las respuestas Nuestras Son muy Pobres Muy raquíticas Por eso El comportamiento De los creyentes De ahora Son un escándalo Un escándalo Porque queremos Vivir Mediáticamente Más nos interesan Los que El que dirán Más nos interesan Los Los estudios Que hacen Los peritos Los estudiosos De la religión Para poder decir Una y otra cosa Y vamos Vamos Mundanizándonos Intentándonos Vamos teniendo Pensamientos Anticristianos Yo cristiano Tengo pensamientos Anticristianos Yo cristiano Actúo como si No lo fuera Yo cristiano No vivo Mi fe Yo cristiano No me comporto Como creyente Esa es la verdad Y perdonen Que sea tan directo Pero Estos días No admiten Componendas Estos días De la pasión Del Señor No admiten Que vayamos Alegremente Como diciendo Ay que bonito Vamos a mirar Una imagen Ay que bonito Vamos a tener esto Ay que bonito Me van a dar Una palmita Para que No venga El duende Ay que bonito Me van a echar Agua bendita Hasta bañarme La cabeza Y eso Para que te sirve Ya dejaste De odiar Ya dejamos De cometer Esos actos Que ofenden A Dios Y a los hermanos Por el simple hecho De ir a una iglesia Para recoger Un ramo Ya no tenemos Odio en el corazón Ya no robamos Ya no matamos Ya no calumniamos Ya no difamamos Y eso no importa No interesa Eso no está En el orden De una conversión Entonces Que está En el orden De nuestra conversión El que el Señor Nos regale La salud El que el Señor Nos alargue la vida El que el Señor Nos dé salud Dinero y amor Como dice la canción Que todo nos vaya bien Que todo vaya lindo Que nos ganemos La tinca Que nos ganemos La lotería De Lima y Callao Que nos regalen Un carro Que en el matrimonio Venga el padrino Con un título De propiedad De una casa Y con un carro Y con una refrigeradora Y con eso Ya está todo Y por dentro ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo servimos A los demás? ¿Nos interesan Los pobres? ¿Nos interesan Las personas Que sufren? ¿Nos vamos A los hospitales? Bien Para algunos Su Semana Santa Será subir A Cerro Intiorco Y ahí quedarse Para pasarla Bomba Para pasarla Bonito Muy bien Yo creo que No debemos ser Cristianos despistados Voy a usar La expresión De Papa Francisco Para aplicarla A nuestra realidad ¿Cuántas veces El Papa Francisco Hablando A los esposos Hablando A los jóvenes Hablando A los ancianos Cualquier grupo Utiliza una frase No se dejen robar No se dejen robar La esperanza No se dejen robar La alegría No se dejen robar La unidad matrimonial No se dejen robar Porque hay ladrones Que roban Y a nosotros Nos quieren robar La Semana Santa Nos quieren robar El contenido El sentido Verdadero Auténtico De la Semana Santa No te dejes robar Vive intensamente Queridos hermanos Entramos En estos días Días muy intensos Y muy bellos Días en que Aquí En la región De Tacna Y en Hilo Y en Moquegua Vas a encontrar Y en el sector rural Sacerdotes Que te van a poder Escuchar En una confesión Yo te animo Que te confieses Reconcíliate con Dios Para que te reconcilies Con los hermanos Con tus hermanos Con tu familia Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Con los padres Con los hermanos Con los amigos Con los primos Con el suegro Reconciliémonos con Dios Para reconciliarnos Con los demás Este día Miércoles Santo En la Catedral Vamos a tener Este tiempo de Jesús Es a 16 horas Aproximadamente Para Jesús Donde vamos a confesar Todos los sacerdotes La Catedral Va a estar abierta Hasta las 11 de la noche Puedes ir En cualquier momento Querido hermano Que me escuchas Ahí te vamos a recibir Cristo te va a recibir Cristo te va a abrir Los brazos Aprovecha la oportunidad Vive la Semana Santa Como debe ser Tengamos esta valentía De aceptar Que Cristo Ha muerto por mí Cristo ha entregado Ha dado la vida por mí Dirá San Pablo Por lo tanto Que sean días De una reflexión Muy intensa Que nos lleve Precisamente A considerar No unas tradiciones Sino una realidad Que sobrevive En el tiempo Que existe En el tiempo Y se hace Hoy Hoy Cristo Sube a la cruz Por ti Y por mí Hoy Cristo derrama Su sangre Por ti Y por mí Hoy Cristo es Coronado de espinas Por ti Y por mí Hoy Cristo Es desnudado De sus vestiduras Por ti Y por mí Hoy Cristo Aparece Como un gusano Tronchado Por ti Y por mí Hoy Derrama Profusa Copiosamente Su sangre Por mí Y por ti Hoy 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 es el Tiempo De Cristo Y es el tiempo Tuyo Y mío Hoy es el hoy El hoy de Cristo Es el hoy del hombre Es el momento Actual Por el cual yo Me abro Para poder decir Señor mío Y Dios mío Creo en ti Por tu cruz Y tu resurrección Nos ha salvado Señor Dios nos bendiga A todos Y les esperamos En las celebraciones De toda esta Semana Santa Dios les bendiga A todos Y ahora les imparto La bendición Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Hasta la próxima Hemos presentado La palabra del pastor Con Monseñor Marco Antonio Cortés Lara